¿Qué pasa gente? Vimos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Fall Guys Y el día de hoy estamos en el modo de juego de estampida pisoteadora Que es básicamente esta prueba, pero repetida hasta el infinito No creo que en la final esté, pero... Es repetida hasta el infinito Y bueno, pues... Ah, pero solo hay un rinoceronte Ah, bueno, que yo me quería que había tres ¿Cuántas personas somos? Porque... Ah, y ahora no va de... No va de... ¿En serio viene a por mí el primero? ¿En serio viene a por mí? No va de en plan de... Que se elimine gente, va por tiempo O sea, que a lo mejor se puede acabar esta en la primera prueba Vaya barbaridad Bueno, pues... Resulta que han metido, ¿vale? Resulta que han metido unos desafíos de Atsunemiku Que no se pueden pillar Hubo una partida de show principal Que iba a subir un video de show principal Pero no me gusta el video, así que lo borré Pero han metido un modo de... Bueno, un modo, un desafío de Atsunemiku Que son plan típicos eventos de Fall Guys Que meten desafíos Somos 16, por cierto Y... Tienes que pillar puerros y espadas láser O lo que tenga Atsunemiku No sé lo que es Pero tienes que pillar eso Y te van dando recompensa Aparte de eso No han metido nada en Fall Guys Me he metido también en Multiverso Porque quería grabar Multiverso Pero... Porque vi que estaba Rick ¿Vale? Vi que estaba Rick Y digo, bueno, pues voy a probar a Rick A ver qué tal Pero qué pasa Que son tan tontos De no poner a Rick En la rotación semanal O sea No lo entiendo Pero bueno También... Eh... Otra cosa, otra cosa El martes día 4 ¿Vale? O sea... Hoy es día 1 El martes día 4 Sale Overwatch 2 Mira, ahora hay dos rinocerantes A ver, hay un rinocerantes más por cada ronda O sea, si llegamos a ronda 5 Pero cinco rinocerantes No creo No creo Vale, pues eso El martes día 4 De octubre Sale Overwatch 2 Y... Creo que lo subiré al canal 100% creo que lo voy a subir ¿Por qué? Porque... Mira, yo el Overwatch 1 Nunca lo tuve O sea, a mí el Overwatch 1 Pues... Blan Me sé personajes Me sé los dos chinos La tía esta que se llama May Creo ¡Oh! Que casi me tira Después estaban los dos hermanos estos que eran chinos Bueno, pues lo acabo de decir, ¿no? El chino verde y el chino azul Que el chino verde estaba bastante guapo No me acuerdo los nombres Estaban la diva El mono El soldado 76 O 96 No me acuerdo Pero hay un montón de... O sea... Overwatch Yo me sé tantos personajes Porque... Realmente no vi ningún vídeo Y... Nunca tuve el juego Pero sí que es verdad que... Había un amigo Que siempre me invitaba a su casa A jugar Overwatch Y la verdad estaba entretenido Sinceramente Entonces... Como Overwatch 2 sale gratis Si saliera de pago Creo que no lo subiría Pero sale gratis Así que... El día 4 habrá vídeos de... Overwatch 2 Viendo en plan... Como es Primera partida y tal Y yo creo que subiré bastante de Overwatch Porque... Ahora llega una época... Que yo considero un poco vacía Un poco... Un poco nula ¿Por qué vacía y nula? Porque... Realmente... O sea... El Overwatch 2 sale el 4 de octubre La gente va a jugar mucho Overwatch Porque... Lo petó en su día Y es una barbaridad Y yo creo que la gente Lo va a volver a jugar Porque... Creo que por parte de la peña Hay ganitos de Overwatch Entonces... Habrá una época de Overwatch 2 En este canal Pero... Lo que realmente estoy esperando Es a que salga El maldito Call of Duty Mario Warfare 2 Para... Subirlo al canal Porque... Es lo que digo Hasta el 28 O 26 de octubre Que no me acuerdo Cuando salía Creo que era el 28 Hasta el 28 de octubre No hay... En serio En serio ¿En serio se han venido Todos los rinocerontes a por mí? Nah, vaya barbaridad Vaya barbaridad Como esquivo Como esquivo rinocerontes Niño Como esquivo rinocerontes Chaval Bueno, bueno, bueno Qué barbaridad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que me han tirado! Tío 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 Por hablar Que decir que esquivo rinocerontes Mentira Vaya basura De verdad Bueno, pues Vamos a darle a otra Pero es quien... Lo que digo Actualmente O sea Si subiera un vídeo a la semana Un vídeo cada vez que me apeteciera Pues vale Pero claro Subo un vídeo al día Y tengo que pensar Qué juego jugar Grabarlo Comentarlo Bueno Que es lo mismo grabar y comentar ¿No? Copiarlo Subirlo Me entendéis Que tengo que hacer varias cosas Y ahora mismo No hay ningún juego para subir No hay ningún juego así que tú digas Buah Es que este Lo está petando O A ver Que yo no lo juego por moda Yo lo juego porque me gusta Pero sí que es verdad Que por ejemplo Overwatch 2 Sale A lo mejor lo peta Pero también tengo ganas de jugarlo Pues a lo mejor coincide Pues por eso O a lo mejor me apetece jugar un juego Que está de moda Porque me han entrado ganas Porque al verlo de moda Pues tengo ganas de jugar Pues eso es lo que me pasa actualmente Que no hay ningún juego Que yo diga Buah Lo tengo que subir sí o sí Y es como que hay un poco vacío ¿No? Es como que No hay No hay variedad de juegos No hay Te imaginas Poderte subir en el reino Pero antes eso estaría guapísimo La verdad Y bueno Por ejemplo El Overwatch 2 Sale el 4 Después ¿Qué es lo próximo que sale? ¿Carlo Dutty Modern Warfare 2? ¿Qué sale el 28 de octubre? Queda pechada Después Sí que es verdad Que cuando salga Carlos Dutty Vamos a jugar mucho Carlos Dutty Después ¿Qué sale? ¿Godo Warra Narok? El 11 de noviembre Ya ¿Y qué más sale este año? Nada más O sea A ver Entiendo que habrá más juegos que saldrán Pero De los que me interesan No hay ninguno Entonces como que hay un poco de vacío Por lo que estoy viendo A finales de este año Aunque Sí que es verdad que Mira 28 de octubre Sale el Call of Duty Habrá una época de Call of Duty Hasta el 11 de noviembre De hecho Creo que casi todos los vídeos Serán de Call of Duty El 11 de noviembre Sale el Godo Warra Narok Lo traeremos al canal Y habrá una época de Godo Warra Narok Después sale en noviembre Creo que el 18 Que hay cuidado Porque Godo Warra Narok el 11 Y el 18 Es que no sé cuándo es exactamente Pero sale el DMZ Que es el Desmitar ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Desmitar Des ¿Cómo se? A ver ¿Cómo se dice militar en inglés? Mitagalice Miralice Miralites No ¿Cómo se dice? Militares Militari Militari Creo que es Y desmilitari 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 Eh Zon Se llama en inglés Lo que me ha gustado Chaval Desmilitari Ahora Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Que me cuesta No sé por qué Pero en plan No es que sea tonto Sino que me cuesta esa palabra Desmilitari Que se llama el DMZ O zona desmilitarizada Y que raro Di muchas veces Desmilitarizada 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 Es raro La verdad Es bastante raro Pues bueno Sale el DMZ La zona desmilitarizada O Desmilitari Ya sabes No lo voy a decir más Y el Warzone 2 Que traeremos Vídeo tanto del DMZ Como del Warzone 2 Y también habrá una época Que si no nos hemos pasado Con el Warzone Que dudo que nos lo pasemos En una semana Aunque si hiciera directos Creo que si Como me pasó con el Horizon Forbidden West Pero bueno También queda eso Que ya creo que con eso Cumplimos noviembre Y parte de diciembre Y ya diciembre Pues bueno Especial fin de año Especial navidad También creo que sale El Callisto Protocol Que es un juego de miedo Del espacio Y ojo Cuidado que no suba eso Ah bueno Y el Hello Neighbor 2 Ojo pues en verdad Quedan cositas Queda Para octubre Overwatch 2 Que no creo que suba Todo Overwatch 2 Desde el 4 Hasta el 27 Porque si sale el 28 El 28 sube el Call of Duty Desde el 4 hasta el 27 No creo que suba 23 días Overwatch 2 Lo dudo O sea a lo mejor Subo un poco de Multiverse Subo un poco de Fall Guy O sea a lo mejor Un video de Minecraft Un minijuego Oye oye Que no me tienen Que no me tienen Que me rayo Oye 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 Ya vale Ya vale con vacilar Entonces Para octubre Queda Overwatch 2 Y No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío Pues me voy a jugar otra Y es que me la Me la veo una barbaridad Tío de verdad Tío de Oye Cuanta experiencia dan Que si esta barbaridad Cuanta experiencia dan Ah a lo mejor dan tanta Porque se necesita más ¿No? Puede ser Puede ser Pues bueno Para octubre Os digo el planteo de vídeo Que literalmente lo estoy pensando En este vídeo Porque es que No Hasta que nos ha dado Overwatch 2 No hay otra cosa que grabar Si es que no hay nada Y no llega hasta la beta De Modern Warfare 2 Y a saber que estuviera subiendo La verdad Falgáis todo el rato Seguramente Falgáis lo subo Porque es cortito Entretenido Divertido para todos Y me gusta Pues bueno En octubre tenemos El 4 Overwatch 2 El 28 Modern Warfare 2 Después El 11 de noviembre Eso para octubre Después en noviembre tenemos God of War Ragnarok DMZ Y Warzone 2 Y para diciembre Tenemos Kalisto Protocol Que lo No se si lo subiré O sea Me interesa ese juego Lo veo potente Pero no se si lo subiré La verdad O sea Yo estoy diciendo Kalisto Protocol Ahora porque Me mola Sinceramente Me mola el Kalisto Protocol Por lo que he visto Pero no se si lo subiré O sea No se si lo traeré al canal Día 1 De salida O si a lo mejor Lo traigo más tarde O si no lo traigo No lo se Pero eso Kalisto Protocol Y Hello Neighbor 2 Que el Hello Neighbor 2 Quiero jugármelo Y ese creo que si lo subiré Día 1 Porque el Hello Neighbor A mi me mola mucho Y sé que está la alfa Bueno no se si sigue estando La alfa O la beta O como se llame Pero sé que el Hello Neighbor 2 En plan si lo reservo Puedes jugar una alfa No se si sigue estando Pero sé que estuvo Lo que pasa es No lo quise reservar No lo quise jugar Porque quiero jugar el juego Sin jugar ninguna alfa Ni beta Ni nada Sin saber nada Ni ver vídeos Nada Nada Entonces es eso El Hello Neighbor 2 Pues lo traeremos Y pues yo creo que Ya no queda más juego Y ya el año que viene El año que viene Si que hay videojuegos El año que viene Estará Pragmata Espero Porque la verdad Pragmata es un juego Que le tengo Increíbles ganas Es el juego Literalmente que más espero Y no se ni de que va Pero bueno La verdad Podría estar interesante Pero que eso Que bueno También queda el especial Halloween cuando es Tío Todos los años Todos los años Tengo un lío Entre Que día es Halloween Y que día Son los Reyes Magos Tío No se que me pasa En mi cerebro Mira que tengo 18 años ya Bueno casi 18 Pero es que No tengo ni idea De cuando es Los malditos días Eso O sea Siempre tengo la duda Eh O sea A ver No soy tonto No me imagino Que Halloween Es el 20 de octubre ¿Sabes? Pero Halloween ¿Qué es? El 31 de octubre O el 1 de noviembre Yo es que no sé Si es la noche Del 30 al 31 La noche Del 31 al 1 O la noche Del 1 al 2 Os lo prometo No me han bromas Que no tengo ni idea Todos los años Me pasa lo mismo Creo que es del 30 al 31 Creo que sí O del 30 Es que no sé Blah Del 1 al 2 A lo mejor no Pero del 30 al 31 Y del 31 al 1 No sé que noche es Porque se supone Porque se supone que es por la noche Pero bueno Te prometo que no tengo ni idea Y el Y el ¿Cómo se llama? El A ver Tío si me sale El Los reyes magos Tíos No sé por qué Llevo pensando Toda mi vida Que era el 7 de enero No sé por qué Pero yo he pensado Toda mi vida Que es del 7 al 8 En plan La noche del 7 Y por la El 8 abren los regalos Por la mañana O el 7 Lo abren por la mañana Y en la noche del 6 Pero es que no sé si es La noche del 4 Y abren los regalos del 5 La noche del 5 Y abren los regalos del 6 Y la noche del 6 Y abren los regalos del 7 No tengo ni idea Si es el 5 El 6 o el 7 Os lo prometo Y tengo 18 años casi Tío Y no me entero ¿O soy tonto? O soy tonto Es que no hay otra cosa Tío O soy tonto O soy tonto Oye por cierto ¿Qué juegos molaría Que subiera para Halloween? Porque El año pasado A ver El año pasado empezamos con el canal Y subí un especial de Halloween Y de Navidad Pero tengo pensado Todos los años Subir un especial de Halloween Y un especial de Navidad ¿Qué juegos molaría Que subiera para el... Oye, 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 oye Oye, oye Oye Para los rinocerontes Que solo vienen a por mí ¿Qué juegos molaría? Tenía pensado el Poppy Playtime Porque el año pasado Estaba de moda Pero no lo... ¡Bueno, bueno, bueno! Pues nada Gente, literalmente es una barbaridad O sea He salido despedido por el aire No tiene ningún tipo De sentido ¿Quién ganará? Si es que quedan... Quedan dos Si es que quedan dos Voy a ver quién gana Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, bueno Ah, bueno, espérate Que este tío tiene más suerte ¿Pero esto qué es? Pero que ha ganado el gato Pues, gente No sé Os he dicho en los vídeos Que tengo pensado subir por ahora Y yo supongo que estos dos días Que quedan hasta Overwatch Supongo que subiré Valgai o Multiversus O yo que sé Algo de Minecraft No lo sé Pero bueno Nos vemos mañana No sé qué juegos subiré Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós